Para todos los hombres bellos, que así somos todos Dice así ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar o engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré Ahora mejoro después Y yo que te desea morir ¿Qué importa esta última vez? Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Cuando me amas así! ¡Si muerdes! Cada parte de mí ¡Qué bello! ¡Qué bello! Son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Qué bello! 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 ¡Ay amor! ¡Pero que bello! Y espero siempre escuchar esa mentira usual Es que no me deja marchar Con miedo te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si te iré Ahora mejoro después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Me sientes cada vez que me voy Oy, oy, oh, oh Ah, 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 ah ¡Gracias!